Bueno, estamos celebrando el Maratón Nacional de Lectura. Fundación Leer hace 14 años que viene realizando este evento donde se propone que todo el país lea lectura por placer. Este año el lema es la poesía, o sea, no el lema, el motivo, el tema es la poesía y el lema es juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha llegado la poesía a nuestra escuela. Como es la poesía el tema, nos acompaña la declamadora Gloria Martínez, nos acompaña el payadorcito Mateo Gianotti también y bueno, lo que yo siempre destaco de las dos escuelas en donde trabajo es el acompañamiento de mis compañeras, de las maestras, como ante cada propuesta se suman y trabajan mucho, ya sea preparando los materiales, preparando a los chicos, ambientando el aula, como ustedes ya pudieron ver en la recorrida que hicieron, es maravilloso y cada año me sorprenden más y más ganas nos dan de seguir bregando por esto, porque la lectura realmente sea de disfrute y de placer. ¿Qué actividades tienen pensada para la jornada? Bueno, vamos a escuchar la declamar a Gloria, lo vamos a escuchar a Mateito y cada rincón lee lo que vino preparando hace ya tiempo, poesía gauchesca, poesía de terror, poesía romántica, cada grado eligió qué tema trabajar. Y hemos visto a padres también que se han sumado, ¿cómo ha sido la respuesta de parte de los mismos? No, siempre es fantástica también la compañía de los padres, los abuelos, se acercan cada vez que los convocamos y trabajan con mucho entusiasmo y nos favorece a nosotros, pero principalmente a sus hijos, a sus nietos, que disfrutan doblemente estar acompañados. Hola, señores, estoy pidiendo atención a que está Mateo y yo nací por saber esta canción, le voy a cantar a mi gente, aunque sea chiquitito, yo le doy un consejo fallador, lo mismo que mi abuelito. A mí me gusta cantar, y por eso estoy lleno de suelo, siento ser más adelante, mucho mejor que mi abuelo. Muchas gracias a mucha gente, les digo del corazón, que viva la primera llaga, que viva la tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!